Uff, semana 3, número 3, entrega número 3 de este devlog, de esta bitácora de desarrollo en la que platicamos, platicamos del desarrollo, de cómo va el proceso, cómo van los avances de este nuestro videojuego Dark Tales from México, un videojuego survival horror en 3D basado en leyendas de terror mexicanas y en donde todos los espectros son esculturas reales, esculturas físicas de plastilina epóxica que escaneamos y que llevamos al videojuego. Bueno, como les he venido platicando las semanas anteriores, una de las cosas que entiendo muy bien que nos ha hecho mucha falta durante los años que ya llevamos en el desarrollo de este juego es la comunicación y poderles compartir y poderles brindar, poder brindar un espacio, una forma en la que nos puedan acompañar. Entonces, esta semana, ustedes seguramente han estado notando, han estado viendo estos esfuerzos que hemos estado haciendo, incrementando bastante, enseñando, mostrando lo que estamos haciendo, en lo que vamos avanzando. Y les quiero platicar que, bueno, hicimos, creamos ya también nueva página de red o nuevo espacio de Reddit, este perfil de TikTok, un servidor de Discord a donde nos pueden acompañar con todo gusto para platicar ahí de cosas específicas. E hicimos, bueno, además de que seguimos con la página de Instagram, el canal de YouTube, Twitter, las páginas, las páginas web, tanto del estudio como del juego, darktalesgame.com. Y les quiero mostrar, les quiero enseñar que esta semana hicimos, creamos esta página que se llama www.darktalesgame.com diagonal support con doble P. Y en ella, ahorita pues está muy básica, no tiene este diseño, pero está la información esencial, ya la iremos adornando y completando, la información esencial de los canales para brindarles a ustedes la posibilidad de acompañarnos y de apoyar financieramente el desarrollo de este proyecto. En este momento hay solamente tres opciones, pero aquí, en este mismo lugar, iremos incluyendo todas las vías, ¿no? Cuando el juego esté disponible ya para la venta, aparecerá aquí. El Kickstarter, que es otra, es una manera también de, digamos, de apoyar previamente al lanzamiento del juego. Este, también aparecerá, en fin, todas las maneras, todas las estructuras que nos permitan o que le permitan, que les permitan a ustedes acompañarnos y apoyar financieramente el desarrollo de este proyecto, pues las iremos colocando aquí. Y entonces, en este momento, tenemos, les decía yo, tres opciones. La primera es el donativo a través de PayPal, con toda la seguridad que nos brinda la plataforma de PayPal. Está muy, muy fácil, nada más hay que picarle ahí al botón, este, y pues escoger la cantidad que, con la que quieran ustedes apoyar, ¿no? Al desarrollo de este, de este juego y este, y donar, ¿no? Es un donativo simple, llano y sencillo. En la siguiente opción, la siguiente opción nos lleva a la tienda, ahorita es la tienda de Facebook, que se conecta con la tienda de Mercado Libre, o con nuestra, sí, nuestra estructura de Mercado Libre. Bueno, Facebook nos sirve para, pues, colocar aquí todos los detalles de todos los productos, de estos productos promocionales que hemos hecho con mucho cariño, este, y con mucho esfuerzo también, y, pues, decirles que cada cosa, ¿no?, si ustedes deciden, por ejemplo, comprar un póster, pues, con todo gusto, con todo gusto, si nos, nos lo comentan, nos dicen por ahí, este, pues, podemos, si, si quieren que vaya autografiado o dedicado, cualquier cosa, ¿no?, con todo, con todo gusto y con todo cariño lo podemos hacer, y si ustedes ya le pican ahí a comprar, ya los lleva a la estructura, a la interfaz de Mercado Libre, en donde, pues, se hace todo el proceso de, de venta. También Mercado Libre, nos gusta este Mercado Libre porque tiene toda esta, esta parte del seguimiento, de la seguridad, ¿no?, este, de que se hace el cobro, pero si por alguna razón el envío no llega o llega mal, llega maltratado, se puede hacer el reclamo y entonces se hace la devolución del dinero, este, y esto muy, muy seguro, ¿no?, hasta que las dos partes están perfectamente de acuerdo con la transacción, se lleva a cabo, este, y al, al cliente, al comprador, pues, le brinda toda esta parte de ir siguiendo, ¿no?, su envío, este, está, está muy bien esa estructura. Y como les decía, bueno, aquí en esta página, en darktalesgame.com diagonal support, iremos colocando todo lo que vayamos haciendo en términos de vías, de apoyo, formas, maneras en las que ustedes pueden o podrán, o puedan ir acompañando, ayudándonos, ir apoyándonos financieramente en el desarrollo de este proyecto. Este, pues ahora, ahora, gracias a todas estas plataformas, todas estas, estas opciones, hay muchas más situaciones y muchas más cosas. Como el Patreon. El Patreon a mí me gusta mucho porque me parece una muy buena idea, una muy buena idea. El Patreon que es la tercera opción que hasta ahora tenemos, este, de nuevo, iremos conforme vayamos abriendo más cosas porque ahí está el Kickstarter, este, están los accesos anticipados de Steam, etcétera. Este, el Patreon es la tercera opción que tenemos hasta ahora armada y en el Patreon ustedes lo que pueden hacer es tomar una suscripción, decidir apoyar financieramente el desarrollo de este proyecto a través de una suscripción. Si ustedes escuchan una, una chicharrita es porque la, hay una señora que vende nieves, que vende helados aquí en esta calle y este, y escoge este momento para, para pasar con su chicharrita haciendo guaca, guaca, guaca. Bueno, este, desea yo que entonces el Patreon, hay diferentes planes, diferentes opciones y la idea es que te puedas suscribir a una de ellas, ¿no? Toda la, la esencia de esta, de esta plataforma es que la gente pueda acompañar el desarrollo, la producción de un proyecto, en este caso de un videojuego. Entonces, si se trata de acompañar, pues justamente los beneficios de suscribirte mensualmente, ¿no? Tú escoges una cantidad, tú te suscribes a un paquete, por así decirlo, como si fuera de televisión de paga y entonces cada mes estás pagando esta cantidad y tenemos paquetes, preparamos paquetes con diferentes beneficios que van desde el dólar con 49 centavos, que son así como 27 pesitos, 27 pesos, este, pasando por los 4.99, 9.99, este, tenemos uno por ahí de 25 dólares, 34.90, 59.90 y hasta 99.90, ¿no? El ultra Patreon y todos, todas las, las suscripciones, pues integran o incluyen todos los beneficios de el paquete anterior, excepto, excepto en el caso de la mentoría, que es este paquete específico, que es este, la idea es que tengamos dos sesiones a la semana, si escoges este paquete de mentorías de 25 dólares al mes, este, podamos reunirnos dos veces, dos sesiones a la semana en la que nos acompañes en el trabajo, ¿no? Haciendo lo que nos toque hacer esta semana, esta semana, por ejemplo, yo terminé de hacer ajustes y pruebas técnicas de tela y ajusté la geometría del personaje del Hombre del Costal, ahorita se los enseño, lo entregué, ya lo entregué a Sisefi, Sisefi estará rigueando, entonces también pudiéramos y nos acompañes, la idea es que sea una suerte de clase, pero aplicada, ¿no? A un ejemplo específico, ¿no? Es, normalmente a mí me desagradan bastante estos cursos que ahora pululan, ¿no? Con la situación de la pandemia han, este, crecido exponencialmente y de pronto es, este, aprende a hacer un videojuego y es todo en el éter, todo así como en teoría y mira, este, hay n mil cantidad de tipos de videojuegos y de estructuras y de maneras técnicas de resolver un mundo, un universo de cosas, ¿no? Entonces, la diferencia con esto es que aquí es aplicado, ha aplicado un juego de verdad, ha aplicado un juego que ya tiene toda una estructura, una investigación, en fin, ¿no? Y en estas sesiones tú pudieras, si tú tienes tu propio proyecto, tu propio juego, puedes ir resolviendo, obviamente empezaremos o atacaremos, digamos, el inicio de la producción, si es que no tienes nada o si ya empezaste, ya tienes algo avanzado, pues la idea es que a partir del tema que nosotros estemos trabajando en ese momento, ¿qué de ahí te puede servir? ¿Qué de ahí, este, puedes tú aplicar a tu juego, a tu producción y luego qué te falta y apoyarte en esa parte, en esa parte que te haga falta, lo que sea que te haga falta para, este, pues que puedas, puedas sacar adelante tu proyecto, ¿no? Son como clases, pero aplicadas específicamente a nuestro proyecto y a tu proyecto. En fin, están todos los paquetes ahí, chequenos con calmita del Patreon y es ahorita lo que tenemos de estructuras, de, como les digo, de que les permita acompañarnos y que les permita a ustedes apoyar financieramente el desarrollo y esta producción. Y bueno, les estaremos, les estaremos platicando ahí, este, pues todo lo que, lo que vayamos haciendo, el Kickstarter y todo lo demás, cuando finalmente subamos el juego al Steam y cuando esté, el Steam es esta tienda de juegos virtual, este, que tiene su wishlist y tiene su, su cosa y entonces también, este, uno puede de pronto pedir, ¿no? Quiero que este juego en cuanto esté disponible me lo des y desde, desde ahorita lo quiero comprar, ¿no? En fin, hay diferente, todo lo que, lo que vayamos haciendo de estructuras que les permitan a ustedes apoyar financieramente el estudio, aparecerá aquí en darktalesgame.com diagonal support. Bueno, ya, este, dejando, este, de lado un poquito este asunto de lo del financiamiento, esta semana, eh, ¿en qué avanzamos? A ver, vamos al extracto de la junta de producción que una vez más, en la que participé, en la que participamos y Sefi. El ciclo de caminado, pues, de lo que vi del capítulo uno y de lo que he visto de la película de, de Macario, o sea, tengo una impresión, digo, yo creé al personaje, pero también una cosa es hacer el conceptual y retomar al personaje años después, porque este personaje ya es viejísimo, lo hice hace muchísimo tiempo y ahora ya ha pasado por muchísimas vidas en donde, pues, cada uno lo ha agarrado y le ha dado su lado y le ha dado su existencia y entonces ahora tengo yo que absorber todo eso en lo que yo no participé. Entonces, es como si estuviera agarrando un personaje que yo no creé. O sea, me gusta que se vea bien, bien como un pedazo de tela, pero definitivamente siento yo que le falta volumen, le falta presencia, porque aunque yo sé que es místico y todo, pues cuando crece sí se pasa una cosa súper intensa y luego se reduce a un trapito, que es como muy raro. Por ejemplo, el brazo izquierdo, que es el que está roto, pues ahí sí tiene sentido porque está roto. Entonces, bueno, tal vez lo que podríamos hacer es, de la geometría que tienes, nada más ampliarla un poquito más y ver si con mi cadena de huesos le da un poquito más de presencia. Entonces, ¿qué de lo de la Junta de Producción sucedió? Bueno, yo le entregué ya el Hombre del Costal, se los muestro. La modificación de la que hablamos ahí en la Junta por la que no pude entregarle ese día martes, el Hombre del Costal, así se fue este asunto del brazo. El brazo estaba más pequeño, déjenme mostrarles otra versión, la versión anterior era este. Entonces, como pueden ustedes ver, en esta versión el brazo está bastante más corto y lo que ocurría es que a la hora de que Unity calculaba la tela de esta geometría, de toda esta geometría, se sentía mucha diferencia, si Sefi consideraba que era demasiada la diferencia entre la poquita tela que se sentía con este brazo a este, a este que es el controlado por huesos. Entonces, tuve que modificar el brazo de atrás, una vez más, la versión anterior, la nueva versión. Voy a intentar ponerlos más parecidos. Entonces, bueno, pues ya logré modificar esta parte sin echar a perder todo lo que ya jalaba y ya estaba funcionando. Y ya le entregué este personaje a Sefi. Ustedes están viendo ahorita una suerte de... Estos son los huesos. ¿Te acuerdan que les platicaba en el devlog anterior? Platicaba yo de los huesos y de cómo se mueven. Y bueno, estos son exactamente los huesos. Estos en específico están puestos solamente como prueba. Como ejemplo técnico me sirvió nada más para ver que funcionara todo en Unity. Este, pero pues aprovecho para mostrarles el funcionamiento. Bueno, esto es lo que está haciendo Sefi ahora. Creo que ya lo platico en el video que ella subió esta semana o lo va a platicar en la siguiente. Este, esto es lo que está haciendo, digamos, esto que ustedes ven, hacerlo bien. Como debe de ser, porque yo nada más hice una prueba técnica, ¿no? Entonces estos huesos son los que nos permiten o le permiten al juego indicar cómo se mueve el personaje. Y la cuestión es que en un cierto momento, pues el juego puede calcular que todos estos vértices que componen estos polígonos, su movimiento se ha calculado por una simulación dinámica de como si fuera tela. Y entonces deja de pelar, deja de hacerle caso al hueso y viceversa. Entonces era la complicación que había de que este personaje necesita poder pasar de los huesos a la tela. Y bueno, ya quedó, ya lo entregué. Si Sefi está rigueando, está haciendo todo este proceso para poder después pasar a animación. Bueno, ¿qué más? Además de avanzar en este personaje del que ya vieron alguna prueba de stage test, les quería yo platicar desde la semana pasada, quedó como compromiso, mostrarles la evolución del hombre del jorongo, que fue lo que estuvimos trabajando todavía desde la semana anterior. Y esta semana, si Sefi me entregó, me entregó ya las animaciones que se requieren para este primer, para este preludio de Dark Tales from México. Y yo me dediqué a integrarlo al videojuego, ya está este personaje funcionando dentro del juego. Pero les quiero mostrar esta, la que están viendo ahora mismo en la pantalla, es la primera versión. Les voy a mostrar primero más bien la nueva. Esta versión, este personaje, esto fue lo que estuvimos trabajando, digamos lo último. La última, la última, última forma que tiene este personaje es esta. Esta es la que está en el juego, la estuvimos modificando, hicimos un poquito de trabajo en la escultura. Le voy a quitar el jorongo y el sombrero. Porque el jorongo y el sombrero no lo tocamos, lo que tocamos fue la estructura básica del personaje. Este, las texturas, les voy a mostrar ahora el personaje que teníamos antes de este, digamos la versión justo anterior a esto que estamos viendo. Es esta, voy a apagar al otro y quitar la armadura. Este es el personaje que ya teníamos, que ya digamos estaba probado y que ya incluso estábamos empleando y utilizando ya en la programación, en el ensamble del juego. Cuando, si Sefi toma este personaje, una de las cosas, las primeras cosas que nota es que la parte del pantalón, además de que le hace falta detalle, un poquito de detalle, no da la sensación como ella quiere de, una vez más, de tela, de andrajos, de tela, de rasgadura que tiene el pantalón y bueno, los pies, también están unas tortitas ahí. Todo esto viene de la escultura porque la verdad es que ahí el escultor de la parte física soy yo y yo no soy un escultor. Entonces, pues la verdad es que no le puse atención a los pies y de ahí se vino heredando esta situación. Entonces, Sefi dijo, bueno, podemos tomarnos una semanita para corregir y modificar estos detallitos y de una vez otros, ¿no? Este, si se puede, hay forma y manera de optimizar mejor la textura para que se vea con más definición y demás. Si pueden ustedes notar, este, esta versión tiene, el pantalón está perfectamente simétrico. De hecho, todo, toda la textura de todo su cuerpo es perfectamente simétrica. Y una de las cosas, me acuerdo yo, ahora sí que me mordió el trasero, esta indicación que yo dije, hay que hacer las esculturas y quitarles, quitarles esta situación que hacen, no sé por qué es esta información, quería yo moverlo, este, que provoca que sean perfectas, ¿no? Y que sean absolutamente simétricas y es como ver la mitad, es como un espejo de un lado y del otro. Y entonces, este, cuando lo ves, Sefi dice, pues, ¿qué onda con este? Este es simétrico, ¿no? Está perfectamente simétrico. Entonces, bueno, esta fue la modificación que estuvimos haciendo. Ah, perdón, quito el sombrero y quito el jorongo. Este, y a ver, este sí lo voy a mover para acá, para poder verlos a los dos al mismo tiempo, las dos versiones. Ajá. Y entonces, como pueden ustedes ver, bueno, para empezar, creo que lo más notable es una mejora en los pies. Y en la parte de los pantalones, que ahora tiene ya estos, estos andrajos que le cuelgan, que además, una vez más estarán, este, funcionando como tela. Hay un incremento bastante, bastante visible en la calidad de la textura. Y esto fue toda una optimización de, de cómo se despliega. Se llaman UVs, mapas de UVs. Es como el, el, la tecnología, el juego está tomando cada vértice. Esto que les enseñaba del otro modelo. Este, cada vértice y lo está, está haciendo que despliegue un color de una, de una textura, de un beatmap. Entonces, esta parte está mucho más, eh, más óptima. Y entonces, se ve, se ve con mayor definición, ¿no? Y además de que ya no es simétrico. Se recuperó, de hecho, la, la textura original, la de la escultura original. Hubo un poquito de trabajo también de escultura en, en la expresión, en el rostro, en los ojos, ¿no? Como pueden ver, tiene bastante más expresividad. Que tiene que ver con los, eh, la intención que quiere, eh, Cisefi para, para este personaje. Y finalmente también, en la parte de los brazos y de las manos, eh, pues se hizo también una, un pequeño trabajo ahí de mejora. Entonces, bueno, estas, eh, estuvimos trabajando esto. Les quería yo mostrar, pues, la evolución del personaje, eh, como, como fue cambiando. Porque, este, les quiero mostrar justamente que, si, bueno, esas fueron las primeras versiones. Esta fue, esta fue, la mera, mera primer versión. Ay, no sé por qué está ahí una, una, este, ahí está. Esta fue la primer versión, le quito el jorongo, ajá, de el personaje del hombre del jorongo. Eh, Cisefi, eh, estoy intentando a ver si se ven mejor las, las texturas porque casi no se notan. Este, este personaje, este modelo es, eh, es una escultura tridimensional hecha por Cisefi. Y en aquel entonces, en ese momento, eh, la verdad es que estábamos pensando que nuestro juego saliera solamente para celulares. Eh, y fue el primer, el primer, el primer personaje que se hizo para esta saga Dark Tales from México. Y, bueno, este, nos hemos, eh, hemos ido cambiando también nuestra idea y hemos ido pensando que mejor, en lugar de hacer aquello, este, ya estoy, no sé qué estoy aquí quitando, poniendo. Pero, mejor este, vámonos con este otro, ¿no? Con este, déjenme ponerlos ahora uno al lado del otro. Ahí está. Entonces, creo que sí, creo que ha valido, ha valido la pena, no sé ustedes qué opinen. A mí me parece que, déjenme ponerles su sombrero, ¿no? A mí me parece que, pues sí, nos hemos, nos hemos tardado un rato desde que esto fue una idea y que lo empezamos a platicar como, ah, estamos haciendo, estamos teniendo esta idea y vamos a hacerlo, a, a lo que, a lo que ahora estamos verdaderamente sacando, ¿no? Estamos a punto ya de, de lanzar, creo que el tiempo habla por sí solo y ha valido la pena todo lo que, lo que se ha trabajado. En fin, había quedado este compromiso de mostrarles este, esta evolución de este personaje. Ahí está. Y bueno, ya para concluir, quiero, quiero agradecerles a todos los que nos han estado, este, dando señales de cariño, de apoyo, este, con los likes, compartiendo y este, y dejándonos, este, mensajes. Le, yo, cuando tenía yo las conferencias desde, desde siempre, desde que hacíamos las conferencias con Snake and Eagle, me acuerdo que tocaba yo este tema. Creo que una de las partes más bonitas de este oficio, de este trabajo, es que cuando lo comparte uno, conecta con, con la gente y se hacen muchos y muy buenos amigos. Y a mí me encanta ahora con, con estas plataformas y las redes y demás, estamos haciendo muy buenos amigos a todos. Les mando un enorme abrazo a todos. Bueno, los familiares y las personas que ya conocíamos desde antes, pero a todos los que ahora estamos conectando, ahora estamos conociéndonos, este, gracias a este proyecto, gracias a esta, a este, a este juego. Este, pues yo me siento muy contento y, y de verdad no tienen idea, no encuentro la manera de enfatizar lo suficiente como, como me siento de, de, de alegre, de feliz. Me está sonando el celular, este, de hacer a estos, a estos amigos, de considerar los amigos a todos ustedes. Listo, ya están enterados, les mando a todos un enorme abrazo, un saludo y este, y nos vemos la siguiente semana con el siguiente, el DevBlog número 4. Adiós.